Y sobre este tema, el Ministerio de Salud Pública reportó este sábado 984 nuevos casos COVID y dos defunciones que elevan a 4,150 el total de muertes en República Dominicana a causa de la pandemia. Priscila Tejada nos amplía. Con los nuevos positivos, ya suman 387,269 los contagiados desde inicio de la pandemia. De ellos, 378,687 se han recuperado y 4,432 son los enfermos confirmados a la fecha. En la red hospitalaria hay 655 personas ingresadas por COVID para una ocupación de camas de 29%. Las unidades de cuidados intensivos están al 43% de su capacidad con 254 camas ocupadas. En tanto, los ventiladores en uso son 169 para un 36% de la disponibilidad. La tasa de positividad diaria se ubicó en 11.33%, mientras que la de las últimas cuatro semanas es de 12.1%. Santiago es la provincia con mayor cantidad de los nuevos casos reportados este sábado con 211, seguida por Santo Domingo con 135, el Distrito Nacional con 91 y Espaillat con 90. Priscila Tejada, CDN. Priscila Tejada, CDN.